Con temperaturas que sobrepasan los 35 grados, se declaró alerta roja para la región del Bío Bío por altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad, condiciones peligrosas para incendios forestales. En lo que va de esta temporada, nueve personas han sido detenidas por el delito de incendio bajo la ley de bosque. En el último caso, durante el fin de semana, los hermanos José Antonio y Maribel Ancandías, sorprendidos en un incendio forestal en el sector de Llan y Alto, en la comuna de Arauco, ambos se encontraban en el estado de ebriedad al interior de un automóvil robado, en el que portaban un bidón de 20 litros con acelerante. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, llamó a todas las instituciones responsables a actuar con el mayor celo. Denunciarlo con todo respeto, que la fiscalía y los jueces que estén a cargo, como lo pidió también la Contraloría, la Contraloría mandó un oficio, que todas las instituciones que tienen que ver con los incendios deben cumplir su labor con el máximo de celo. Y reiterar el llamado a la corresponsabilidad y que los números de emergencia no son solo para avisar que hay un incendio, también conductas irregulares. El director ejecutivo de CONAF, Cristian Lidl, agregó que es primera vez que hay tanta persecución a la intencionalidad de incendios forestales, donde incluso ahora hay autodenuncias. Y esto no había sucedido en años anteriores, donde haya tanta búsqueda de estos responsables. Incluso, es más, hemos tenido hasta autodenuncias de personas que saben que cometieron este hecho y se han autodenunciado porque cometieron una negligencia, un galletero, por ejemplo, lo que pasó en la región de O'Higgins, o una persona que estaba con una desbrozadora cortando el pasto y provocó finalmente un incendio. El ministro en su paso por Concepción visitó al brigadista de 29 años que efectuaba labores de monitoreo de siniestros cuando fue atrapado por el fuego. El Ceremi de Salud del Bio Bio Eduardo Barra entregó el estado en el que permanece internado en el Hospital Regional de Concepción. El paciente se encuentra en una condición de extrema gravedad y está requiriendo un tratamiento intensivo en el Hospital Guillermo Gran, en particular en la UCI quirúrgica, que es la unidad que está especializada en el tratamiento de grandes quemados acá en la región. Este año, para la temporada, valoraron las autoridades el aumento de recursos para CONAP, como en aviones, carros y personal. Hay más de 3.300 brigadistas, mil más que los que trabajaron el año pasado.